Es claro que hay mucha gente que le encantaría verte en una esquina llorando, ¿no? Derrumbadas. Confesiones del bombón. Ninel Conde platica todo acerca de si está muy enamorada de Larry, cómo es su relación, se van a casar o no, y hasta de si Giovanni se llevó al perro. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bigman. Y Ninel, pues, cumplió su promesa, dijo que después de concluir su obra de teatro a sol, a oscuras, me da miedo, pues iba a dar una entrevista en donde pudiera confesar más cosas y aclarar ciertos puntos que están en duda y en dimes y diretes entre Larry, Giovanni, su hijo y hasta su perro. ¿Qué sucedió? Pero, bueno, Ninel Conde no ha tenido un año nada fácil, de hecho se le preguntó si había caído en depresión por cuestiones del aislamiento, en esta crisis sanitaria de la que llevamos todo el año, ¿no? De nivel mundial. Y Ninel Conde dijo que más allá de caer en una depresión por el hecho de que, pues, no está trabajando porque estaba de aquí para allá, conduciendo conciertos, programas, telenovelas, de todo, ¿no? Obras de teatro. Bueno, dijo que más allá de eso, lo que le está haciendo difícil la situación es todo lo que está viviendo con Giovanni en términos legales, lo que está viviendo con Larry en este caso, en términos legales, pero de la parte de Larry. Y, bueno, no ver a su hijo. Dejó de ver a su hijo en abril, entonces se le complica lo de abril, dejarlo de ver, más las cuestiones legales con Giovanni, más el aislamiento y esta crisis sanitaria. Entonces dijo que sí fue como mucho más difícil y más ahora que, pues, tiene mucho más tiempo de estar con su familia, de estar con su hijo y no puede hacerlo. La verdad es que qué frustrante, pero, bueno, se agarra de la mano de Dios. Lo primero que se le preguntó, de las primeras cosas también, fue qué onda con, pues, lo del perro, porque Giovanni salió a decir que él para nada, que eso era un chismesote, que él no se lo robó, que no golpeó a la empleada doméstica, que nada que ver, que ni al caso. Y esto fue lo que dijo en el mail. Sí, sí pasó. Sí pasó y, este... Y, bueno, primero fue mi hijo, ahora es el perro. Sin duda, qué triste situación, porque le quiere quitar todo, al parecer Giovanni no va a estar contento hasta verla destruida, llorando en un rincón o no sabemos qué está buscando específicamente, pero no parece ser que solamente quiera el bienestar de su hijo, al parecer de verdad sí quiere fastidiar a Ninel Conde. Pero, bueno, todo su lado malo tiene su lado positivo también y no todo tenía que ser desdicha para Ninel. Hace ocho meses se enamoró de una persona, Larry, ya lo conocemos, el famoso peluquín. Y, bueno, todo empezó muy bien, estuvo seis meses oculto esto y a los seis meses ella decidió hacerlo público. Subió una foto con él diciendo que estaba muy enamorada, que lo amaba y que había sido como un ángel y luz para ella. Pero, pues, de ahí al hacerlo público se desenvolvieron muchas cosas, entre que, pues, Larry estuvo con Frida Sofía y que es la razón por la que Frida Sofía y Alejandra Guzmán se pelearon. Pero ahorita lo más delicado de todo es que dicen que él está en cuestiones fraudulentas, porque, pues, dicen que le robó dinero a muchas personas según para invertirlo, para multiplicarle su dinero y hasta la fecha no les ha devuelto nada y entre esos se encuentran Alejandra Guzmán y varios inversionistas amigos de ella y, pues, está demandadísimo por empresas de Estados Unidos, por Alejandra y entre otros empresarios e inversionistas, por miles y miles de dólares. Hasta la fecha no ha dado ninguna declaración Larry, él dice que todo es falso, que ni al caso se ha comprobado con documentos y cuestiones de que sí está algo delicado este asunto, pero nada, entonces, pues, se le preguntó a Ninel qué onda, ¿no?, de todo esto. Primero que nada, que se supone que se van a casar y ella dijo que sí. Sí se van a casar, no tienen fecha todavía, están viendo primero qué onda con esta crisis sanitaria, pero se quieren casar definitivamente ya es un hecho. También le preguntaron, Ninel, pues, nunca ha estado como muy expuesta a decir si me casé, no me casé y hay cuestiones, ¿qué onda, no? Giovanni, pues, al parecer no hubo un matrimonio como tal, pero solo hubo un hijo de por medio, a esos tipos de cuestiones. Y entonces le preguntaron, ¿qué onda? ¿Has estado casada antes? Y esto fue lo que dijo. Sí, una vez, pues, muy chiquita y la otra, pues, también ya estaba yo más consciente. La tercera es la vencida. Of course, exactamente. Al parecer la tercera es la vencida y esta es con Larry. Larry es la tercera que cree que esta vez iba a funcionar y si pudiera envejecer con él lo haría. Pero de todo esto, en lo que está involucrado Larry, ¿qué piensa Ninel Conde? ¿La ha tumbado? ¿Ha estado muy triste por esta situación? ¿Se ha enojado o peleado con Larry al respecto? ¿Qué piensa Ninel Conde? ¿Le afecta la situación que está pasando Larry? Mira, cuando conoces la realidad es muy difícil que tú te quiebres o te tambalees. De todo esto, ella dijo que va a decidir precisamente, pues, no puede evitar el ser figura pública ya, porque ella siempre ha querido ser artista y, bueno, es parte de las cuestiones de la fama. Entonces, solo dice que no va a aceptar cualquier basura de todo lo que se le diga. Ella conoce su verdad, ella va a estar tranquila al respecto y se va a agarrar de la mano de Dios. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí, en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.